Hola amigos, ¿cómo están? Espero que tengan mucha curiosidad sobre el mundo del cine Y hoy vamos a mostrarles los personales de Scooby Aquí les subí un video que ya lleva un gato que lo gabe Digo por violarles, pero quiero buscarles una, 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 algo que yo dije Y ya está que se confirma algo que lo van a sacar para esta película Bien, siempre vamos a que me explique Me explique lo que yo lo vi ¡Suscríbete! Yo pensé que lo que yo hice porque, porque el que come, este, lo iba a sacar al cuerpo complejo Hombre, pero que, porque, realmente iba a sacar cine, o kinépolis, o cine magia Es que, es que, no, es algo de cuerpo, complica, es que mi no, cancim, cancim, no pasa, si no, cancim, no pasa, si no, cancim, no pasa, si no, cancim, no pasa, y como ya escucharon, yo, dije en mi video, en el video que le subí, hace, hace 4 horas, que ya lleva un disco que lo ya ve, ya ve, es que, que, no iba a ser una, cancim, no, iba a ser un tema, pero, pero, no me imaginaba, que, que, ese, ese, iba, iba a la, iba a la, hace, esa es la combina, Nación, una canciproa de color café de Scooby con las manchas de Scooby y con el collage de Scooby. Como les digo, esto ya está casi confirmado y entonces es aquí con el video de hoy. Espero que les hayan llegado y que esa fue mi petición de los pomosionales de Scooby. Adiós.